Día jueves, día de la señora moda, Carmen Acevedo Díaz. Gracias por venir, Carmen. Gracias, Nuria. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, muy bien. Venimos con invitada premiada. Con invitada premiada, realmente es una invitada súper especial, que es Manuela Rasgido, que es catamarqueña. Es una diseñadora y es una artista, ¿no? Que hace esta cosa del arte y la moda. Bueno, y acaba de recibir el diploma al mérito del Conex y ahora va a recibir junto, compartido con Martín Churba, de Tramando, el Conex de Platino, ahora el 13 de noviembre. Así es. Ella es un caso atípico. Produce cosas increíbles, súper originales y realmente diferentes, pero bueno, lo hace todo en Santa María, es catamarqueña, vive ahí al lado de los valles calchaquíes. Es difícil, es fácil. ¿Cómo es? Por un lado tenés una inspiración bellísima. Claro, en ese sentido es fantástico. Claro, es un lugar con un paisaje precioso. Frente a los valles. Ah, qué divino. En pleno valle. Qué lindo. Sí, sí, tengo montañas de colores de ambos lados. Eso te inspira. Claro. Tu musa está ahí. De hecho, de hecho que mis colecciones tienen que ver totalmente, los temas son esos, los campos sembrados del valle, con esas cuadrículas preciosas, los cerros de color, los escalonados de la montaña, algunas culturas del pasado, como huari, candelaria, pero bueno, es fantástico para estar en el taller en esa soledad. En mi casa se llama la soledad. Ajá. Se llama la soledad, precisamente. Mirá. Pero vos sabés que el proceso de Manuela es que hace todo. Hace la tela, tiñe también, pero tiñe, no tiñe con tinturas, con harinas, tiñe con productos naturales, tiñe con creñes, vegetales, minerales. Y eso que tenés puesto es un barracán, ¿no es cierto? Sí, este es un barracán que se hace en casa. Todas las telas, aún los barracanes, los hago hacer en casa para que sean más blandos, más suaves, más adecuados a prendas con una buena caída. Y estamos viendo los diseños, algunas imágenes, los colores, los colores es como infaltante, ¿no? Por lo que veo, no falta ninguna prenda color. Sí, me gusta, en este último tiempo hice con mucho color. Vine de una paleta muy baja, muy suave, de vegetales, de paleta muy pálida. Y ahora necesité el color y empecé a investigar con óxidos, con grana cochinilla, que es para los fucsias, fantástica. Y sí, con una geometría que tiene que ver con la arquitectura de esta parte de América, precolombina, más el constructivismo latino-rioplatense. Y el color, perdóname, Carmen, digo, el color, porque no me quería... También parte de lo que vos ves y de lo que tenés allí al alcance de tu mano. Claro. Lograrlos, esos colores. Y ni un color igual a otro, porque como hace todo, están naturales. Lo que pasa es que empecé hace más de 30 años y me interesó muchísimo, porque vi una exposición de textiles antiguos peruanos en el Museo Metropolitano de Nueva York y me impresionó los tonos que se habían mantenido por años. Y entonces yo digo, pero esto es fabuloso. Y entonces no existían las anilinas. Y ahí empecé con una tarea de investigación, primero con las personas, las viejitas del lugar. La tradición. La tradición. Y después prueba error, prueba error. Sí. Eso fue fantástico, porque hay cosas que no me lo han transmitido y yo tuve que investigar, probar. Y además nunca un color es igual a otro, porque una tintura tenía... Claro, claro, porque tenía con flores, de una misma planta la flor, la hoja o el tallo me dan tonos diferentes. Por ejemplo, la jarilla, varios tonos de amarillo. Es fabulosa. ¿Vos sabés, Lulia, que siempre está la idea del tema de la ropa así, de los barracanes, que la gente por ahí piensa, es muy duro el barracán, es una tela muy... Compacta. Compacta. Entonces, bueno, ¿vos cómo has hecho para socializarlo más al barracán? Claro, que sea más blando y suave. En primer lugar, elegir la lana, buena lana, suave, y no golpear tanto el urdimbre para que no se apriete tanto y quede tan tramada, tan dura. No quede tan pesado. ¿Te acordás acá en la Argentina? Bueno, Maritapia. Sí, claro. Medora Manero, toda esta corriente, ¿no es cierto? Bueno, y Manuela, que es un caso único, porque bueno, aparte de que está ahí en Santa María y hace todo ahí, acá para encontrarla es lo que tenés que, no sé, porque menos que iniciar una investigación. No, claro, pero además, digo, frente a la problemática que la que tienen muchos diseñadores hoy, que se encuentran con poco material, vos haces todo vos. Ah, eso sí, claro. Eso lo solucioné fantásticamente. Claro, digo, tenés algo ganado respecto del resto, sin duda. Claro, puedo hacer mis propias telas y eso es un placer enorme. Claro, es una gratificación mayor, empezás de cero el proceso y lo ves el producto terminado, así, bellísimo, además. Es una moda que tiene, bueno, cada diseño, ¿cuánto tiempo te lleva? Bueno, los más elaborados, mucho. Por ahí, no quiero ni pensarlo, porque es tanto el tiempo, que yo tengo empezados varios, y no hago uno del proceso completo, porque sería muy, por ahí me cansaría. Claro, te cansás, te aburrís de uno, entonces tenés que ir mechando. Sí, sí, voy mechando, pero son muchas horas. Son como cien horas, más hombres o menos. En los elaborados hay cien horas, otros hay menos, pero incluso hay otros que fueron más. Ajá, ¿y considerás que es fácil de usar tu ropa? Pienso que sí, para una persona que tenga un feeling especial hacia el arte, hacia un diseño que no es el convencional, seguramente sí. Ajá. Bueno, de hecho que yo he mostrado en galerías de arte, en ferias de arte. Espotras tiendas, arte va. Espotras tiendas, arte va. Es muy linda la ropa, te digo, estoy mirando cada una de las prendas con detenimiento, porque además no hay una igual a otra. No hay una igual a otra, sí, sí, sí. Son totalmente distintas, y además tenés cantidad de diseño. Sí, hay una variedad bastante amplia. Eso también, cuando uno ve que es un diseño totalmente distinto uno al otro, hay una cantidad pequeña. Y hago desde un accesorio que puede ser un collar, un rescate del terciopelo antiguo hecho a mano, es una técnica europea, y yo la incluí en mis prendas, y hasta en collares, por ejemplo. Claro, es la prenda que va con los básicos, viste, te pones un equipo neutro y te pones una prenda o un accesorio de estos, y bueno, estableces una diferencia importante. ¿Te llaman para consultarte otros, por ejemplo, no sé, el tema del color sin contaminar, la creación del color, lograr eso que vos buscás? ¿Te consultan? Bueno, en la UBA he estado en la carrera, les conté a los chicos, y sí, doy charlas y cuento mi forma de trabajo, y a mí me encanta eso, y lo que me encantaría es poder... Asombra siempre, ¿no? Lo completo de ver en un solo diseñador el proceso completo, ¿o no? Bueno, ¿qué te pasa vos cuando te encontrás con otros? Porque, digo, uno, la mayoría de los diseñadores que conoce, como que va... Claro, toman de varios lados y después arma su diseño, pero en general no construyen la tela, bueno, por ahí le intervienen, porque bueno... Generalmente le intervienen, ¿no? Claro. Pero no la hacen desde la nada, ¿no? Sí. Sí, bueno, es... está bueno, son formas diferentes, está muy bien. Es el profesor de letras, pero bueno... Ah, sí. Sí, 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 pero... Y dejaste el otro, o bueno, también tiene que ver con... Claro, la moda es un lenguaje, y una expresa cosas con la moda. Es un lenguaje con el decir a través de la moda. Sí, 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 eso lo entendí así. Ahora, ¿cómo son los días? ¿Cómo haces para crear cosas distintas? Yo te decía, nada, es... tu inspiración es el valle. Sí, sí. ¿Todos los días es distinto lo que te llega desde ese valle? Claro, todo hay que pasarlo por un tamiz estético, porque yo no hago lo obvio, lo folclórico, lo paisajístico, sino que bueno, a través de un volumen, de una textura, de una línea, transmito eso. Sí evito mucho esa cosa demasiado evidente y lo visible. Sí, o literal. O literal. Pero tenés un diseño que claramente tiene una identidad nacional. Sin duda, sí, sí. La idea es partir desde esa cosa de identidad de un lugar, pero que tenga un carácter universal. Que no sea simplemente algo demasiado folclórico. Claro, por supuesto. Esa es la idea, que tenga un vuelo. Por supuesto, y seguramente debe ser visto eso también por los extranjeros, ¿no? Y es un taller de puertas abiertas, porque ahí en Santa María, donde está, que es un pueblito chico. Un pueblo, sí, sí, sí. Y la idea es poder transmitir, a mí me encantaría para las otras generaciones. Quiere armar una escuela, una escuela con sus técnicas. Claro, para que no se pierda. Por supuesto. Porque hoy por hoy es muy complicado, la gente, con el tiempo, y los entiendo, hay más apuro y esto es demasiado lento. Habría que ver la forma en que, de algún modo, se conserve, ¿no? Bien, Manuela, gracias por haber venido. No, al contrario. Nos encantó conocer tu trabajo, que ya lleva tanto tiempo, en verdad. Lindísima la colección. Sí, muy original. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, Carmen, como siempre. Gracias a ustedes.